Bueno, vamos a entrar juntos al rincón del inversionista porque hace meses que comenzaron a sonar las alertas en torno al fin de una tendencia que duró unos 30 años en Estados Unidos. Estoy hablando del fin de la fiesta en el mercado de bonos, el fin de este escenario en el que los precios de estos papeles suben y las tasas de interés que se mueven en dirección opuesta al precio pues llegan al piso. Muchas cosas han cambiado, ahí tienen el ejemplo en la década de los 80 el rendimiento del bono del tesoro a 10 años rondaba el 15%. Por estos días ese rendimiento gira en torno al 3,5%. En este cambio de tendencia tiene mucho que ver la Reserva Federal y los esfuerzos de liquidez o de agregar liquidez a la economía estadounidense para revivirla después de esa crisis financiera. Además de mantener las tasas de interés de corto plazo en casi cero, el Banco Central estadounidense se dedicó a inyectar miles de millones de dólares mediante la compra a gran escala de todo tipo de deuda. Ese es el recuento muy breve pero hace casi ya un año que uno de los inversionistas más influyentes y a cargo del principal fondo de inversión de bonos en todo el mundo advirtió del principio del fin de esta tendencia o de esta fiesta. Hoy queremos hablar de ese tema, de sus implicaciones para nosotros en términos de riesgos y oportunidades y las implicaciones para lo que es la deuda de países emergentes. Nos ayuda en esta oportunidad Santiago Maggi de Latmark Asset Management. Santiago, un gusto saludarte por lo que ya expliqué, estamos anticipando una última medida de la FED en junio pero se acabaron los estímulos ya en lo que toca de este año y para cerrar la crisis financiera, digamos. Como siempre un placer estar contigo Gabriela. Sí, definitivamente yo creo que estamos viendo el último Quantitative Easing, no que era la liquidez, la forma que inyecta liquidez la Reserva Federal y este programa se vence en junio, lo más probable es que no vayan a renovar nuevamente. O sea que sí es muy probable que estemos viendo la parte final del fin de la fiesta como decías al comienzo del programa. Ahora, la Reserva Federal mantuvo esta inyección de liquidez y mantuvo por lo tanto esas tasas de interés de largo plazo bajas. ¿Cuándo empiezas a ver ya o cuándo anticipas que comience esta, que se revierta pues esta tendencia? Primero vamos a ver, y es lo que estamos viendo, primero vamos a ver en los bonos, en los bonos digamos que la Reserva Federal lo que mueve la tasa de la, all over night, ¿no? La tasa que se cobra interbancaria, esa es una tasa que nosotros no vemos que la Reserva Federal vaya a mover en el 2012 o por lo menos hasta el primer trimestre del 2012. Sin embargo, ya estamos viendo que el mercado empieza a ir descontando y la tasa de 10 años, que era la que tú mostrabas al principio del programa, el rendimiento del bono de 10 años, ya ha comenzado a subir y ya estamos viendo niveles de 3.75, hoy básicamente estaba en 3.58, o sea, que ya se ha comenzado a ver que la tasa de ese bono ya ha comenzado a subir considerablemente. Ahora, la Reserva Federal ha mejorado, ha corregido lo que son los pronósticos de crecimiento para la economía, hablábamos hace unos meses de un temor de deflación, claramente esa no parece ser el caso en este momento. ¿Qué esperas en términos de la consecuencia, la expectativa sobre lo que es el rendimiento de ese bono a 10 años para lo que resta de este 2011, Santiago? Yo lo que veo es, la Reserva Federal no va a hacer nada, digamos, en lo que es el 2011, en subir la tasa que ellos manejan, pero sí vemos que el mercado ya empieza a descontarlo. Nosotros vemos que tranquilamente, antes del fin de año, el bono de 10 años, la tasa del bono de 10 años, tranquilamente puede rondarnos niveles de 4 a 4.25 sin ningún tipo de problema, ¿no? A 4.25. ¿Qué implicaciones tiene para los bonos de América Latina? Es que ahí está el punto, y es muy importante, porque el bono de 10 años de Estados Unidos es un poco la columna vertebral de todos los bonos a nivel mundiales. Entonces, en Estados Unidos la economía está mejorando mejor de lo que mucha gente creía. Eso hace que en la Reserva Federal no tengan que seguir poniendo estímulo, por ende la tasa de ITRE vayan a subir. Eso hace que los bonos de Latinoamérica, a su vez, también empiecen a subir de rendimiento, y como tú decías antes, cuando el rendimiento sube, el precio del bono cae. Pero además de eso, en Latinoamérica, los bonos de Latinoamérica tienen otro tema que es muy importante, que es el diferencial de tasa entre el bono contra el bono de Estados Unidos, que siempre se mide. Y es lo que se llama el ENVI. Ese diferencial, normalmente tú pagas un premio por un país porque tiene más riesgo. No es lo mismo un país como Brasil o Perú que Estados Unidos. Entonces, tienes ese premium que se llama el ENVI. ¿Qué sucede? Hoy, las economías en Latinoamérica, por el tema de la inflación, están subiendo las tasas de interés, y eso hay un riesgo que desacelera un poco las economías de Latinoamérica en el 2011, y sin embargo que la economía en Estados Unidos más bien crezca más fuerte de lo que se esperaba. Por ende, vas a tener un doble efecto en los bonos de Latinoamérica. Uno, porque las tasas a nivel internacional suben, las tasas en Latinoamérica, los bonos también van a subir. Pero además, existe el riesgo que también incremente ese diferencial, por lo tanto que caiga más el precio de los bonos de Latinoamérica que lo que caería normalmente el bono de Estados Unidos. Pero si estoy en busca de buenos rendimientos, entonces podría ser importante quedarme en lo que son estos bonos de países emergentes, pese a que la tendencia es que las economías desarrolladas van a tener un mejor escenario económico que 2010, este 2011. Totalmente de acuerdo, exactamente eso, y eso es lo que hay que hacer, porque ese es un punto importantísimo, porque sí es verdad que los bonos de rendimiento de largo plazo se van a ver más afectados, pero por otro lado, todos los bonos de rendimiento de corto plazo, de uno a tres años, van a empezar a tener mucho mejor tasa que antes, por ende, todavía Latinoamérica está muy bien posicionada y va a ofrecer excelentes retornos, pero sí es muy importante que el inversionista entienda esta diferencia y entienda que es importante pasarse de rendimiento de bonos de largo plazo, como de 10, 15 o 30 años, a bonos de corto plazo, como de uno a tres años, dentro de la misma región, porque la misma región sigue ofreciendo tasas muy interesantes a nivel internacional. ¿A qué países estás mirando con mayor interés en nuestra región, Santiago? Países muy interesantes, obviamente sigue siendo, Brasil sigue siendo un país muy interesante, pero digamos, tienes Perú, Colombia siguen ofreciendo muy buenos rendimientos, Brasil sigue ofreciendo muy buenos rendimientos, y aunque no parezca, Argentina, obviamente con un riesgo mucho más alto, pero ofrece rendimientos muy interesantes contra el riesgo que ofrece, o sea que todavía seguimos viendo rendimientos bien interesantes en la región. Mira, esta no es la pregunta del millón, pero es una pregunta que típicamente te hago, y siempre es poniéndonos en los zapatos de un inversionista, o potencial inversionista que nos esté escuchando, si yo todavía no estoy cerca de jubilarme, ¿cómo encajo esta idea tuya, o estos conceptos en mi estrategia de inversión? Y si ya estoy cerca de mi jubilación, entonces, ¿qué debo hacer, Santiago? Mi última pregunta. En ese caso, más que nunca deberías pasar, vender los bonos de largo plazo, un bono de largo plazo, viene a ser un bono de duración de 10, 15 o 20 años, venderlos y comprar bonos de duración de corto plazo, o sea, bonos de 1 a 3 años, si tú haces eso y te mantienes en la región, vas a estar muy bien, y seguramente vas a tener una jubilación muy feliz. Bueno, pues ahí está, puesto en los zapatos de muchos de nuestros televidentes. Santiago, un gusto saludarte, gracias por tus conceptos. Gracias a ti, Gabriela, siempre un placer. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.